Pronto, muy pronto, el regreso de la gran noche de lunes, noche de lunes. La luz del mundo es Jesús. Estamos llamados a vivir como él vivió. Cristo, luz del mundo. Por Natividad 101.7 FM. Somos la voz de Dios y tú eres parte de Él. La iglesia en el Táchira es fe y actualidad. 10 y 31 de la mañana y el próximo 27 de septiembre se desarrollará en el Seminario Santo Tomás de Aquino, el quinto capítulo del Congreso del Centenario, proyectando el reino de Dios en la iglesia local de San Cristóbal. Para hablar sobre este tema nos acompaña vía telefónica al padre Johnny Zambrano, Padre, gracias por estar con nosotros y disponer también estos segundos para hablarles sobre este tema, padre. Hola, padre Yepes, Giancarlos, un abrazo y bueno, un saludo para todos los que a través de su programa pueden ilustrarse, formarse y motivarse en nuestra iglesia diosesana. Un saludo para todos los que nos escuchan. Bueno, padre, vamos a hablar sobre este quinto capítulo, ya está avanzando y bueno, también llegando un poco a la recta final de este congreso de centenario. Quinto capítulo, proyectando el reino de Dios en la iglesia local de San Cristóbal. Sabemos también que hay un espacio para todavía inscribirse en este capítulo, quienes quieran participar. Sí, bueno, tenemos ya desde el mes de enero de este año, iniciamos esta actividad que forma parte de esta celebración de los 100 años de la diosis. Tenemos como tres actividades centrales. Una fue la visita pastoral de los obispos, que realizaron a lo largo de todo el estado, este congreso, y la gran celebración que tendremos el próximo 12 de octubre en Ignacio Campeones, el 97. Este congreso, pues, está enmarcado en esta gran celebración y forma parte de un ciclo de seis momentos, seis capítulos. Estamos ya en el quinto, el sexto, este quinto que será el próximo martes, 27, y el sexto que será el 22 de noviembre, con el cual culminaremos este recorrido académico, pastoral, teológico, pastoral, que venimos haciendo. Bueno, pues, hemos tenido una participación interesante a lo largo de estos capítulos, más o menos de 200, 220 participantes. Cada capítulo ha contado con su temática propia. En este quinto capítulo, pues, un poco más de proyección. El pasado fue un poco sobre el trabajo pastoral que se venía realizando, y ahora, pues, este es de proyección, ¿no? Tiene cuatro conferencias, que son temas, digamos, de investigación y profundidad, y tres relaciones que son testimoniales, que serían tres en torno a tres temas que hemos decidido para este proyecto, para este capítulo. Este, las inscripciones, pues, ciertamente los que vienen participando son los que están allí, pues, ¿no? Este, ya, digamos, llevan toda la secuencia para poder participar con la acreditación de este congreso, porque está acreditado por tres instituciones, la Dioside de San Cristóbal, la Universidad Católica del Táquera y el Instituto Universitario Santo Tomás de Aquino. Tres, digamos, tres entes eclesiales. Para poder tener esta acreditación, pues, necesita la persona tener cuatro capítulos de participación, ¿no? Pero quienes deseen participar, es decir, como oyentes, y tener, pues, esta participación, en este capítulo, pues, pueden acercarse. Ese día, allí, estará una mesa destinada para quienes deseen participar, y deberán, pues, cancelar la cantidad de 50 mil pesos, 30 mil para la comida y 20 mil por la participación. Padre, al final de todos estos capítulos del Congreso, habrá una publicación que nos permita leer todo este recorrido histórico, pastoral, teológico de la diócesis en estos 100 años, que lo ha permitido también el Congreso del Centenario enterarnos un poco sobre ello. Sí, es un trabajo que venimos haciendo en conjunto el Padre Giancarlo Fovea, de mi persona, a través de todas las, porque serían más o menos 24 conferencias, ¿no?, y 18 relaciones que conformarían todo, digamos, todo el contenido producido por laicos, por religiosos, religiosas, sacerdotes y obispos, en torno a estos 100 años. Un material interesante que hemos venido, pues, revisando, metodológicamente organizando también, y que, pues, la idea es poder publicarlo al final, ¿no? Esto, pues, tendrá un costo, porque, como sabemos, hoy en día, pues, todo requiere el servicio de este elemento, como es el dinero, pero sí estamos buscando la forma de publicarlo, no solo en digital, sino también en físico, para que pueda quedar como una, digamos, como un signo también de este centenario, esta producción teológico-pastoral que han hecho participantes, protagonistas de estos 100 años, ¿no?, que hemos recorrido, que hemos recogido también, pues, elementos, personajes y datos y contenido de otros protagonistas que ya fallecieron, pero que han dejado este legado escrito, por eso estamos haciendo lo posible por la publicación, estamos ahorita en ese contacto con las líneas editoriales, buscando un poco los presupuestos, porque sabemos que todo esto está, pues, la, digamos, la crisis económica, pues, ha llevado a que los costos sean un poco altos, pero estamos buscando la forma de poder publicarlo y que cada persona que desee, pues, pueda, eso lo vamos a hablar un poco en este capítulo, pueda, digamos, inscribirse con, digamos, y decir, bueno, yo quisiera un ejemplar, yo lo puedo cancelar, ¿no?, y de esta manera, pues, tener como el número de personas que quieran el ejemplar y de esta manera sacaremos el número de ejemplares de quienes se inscriban, ¿no? Esto es algo que está en proceso, estamos trabajando, el equipo estamos buscando todos estos presupuestos, buscando cómo llevarlo a cabo, pero el ideal es ese, ¿no?, ese es el fin que queremos, ahora estamos buscando los medios. Claro, una publicación física, que no solamente se quede en el auditorio del seminario Santo Tomás de Aquino, sino que también podamos nosotros, como pueblo de Dios, tener acceso a toda esta investigación, que de verdad ha estado muy interesante y luego también muy iluminadora para ahora proyectarnos como iglesia local de San Cristóbal. Padre, bueno, estaremos dando también informaciones sobre este recurso, este material escrito a través de Fe y Actualidad, las redes sociales de la diócesis de San Cristóbal. En este momento, Padre, me gustaría que cambiáramos un poco el tema en torno a todo esto, lo que ha venido desarrollando ahora la parroquia Nuestra Señora del Carmen. El pasado sábado hubo una jornada completa sobre la ideología de género, la perspectiva también que tiene la Iglesia Católica para debatir esta ideología y en torno a este taller, pues surge la propuesta de un retiro para hablar sobre la teología del cuerpo. ¿De qué se trata esto, Padre? Pues mire, esto ha sido un poco, lo podemos ver como un signo de los tiempos, ¿no?, del que nos habla el Concilio Vaticano II y el Papa Francisco nos requiera que tenemos que tener esa capacidad de asombro de ver los signos que Dios nos va presentando, digo, de los signos en esta parroquia, ha sido la creciente necesidad de acompañamiento de las familias y de las parejas. Hemos venido trabajando a lo largo casi de un año con algunas parejas, tenemos tres grupos de formación, ¿no?, un poco el grupo de formación para las parejas que vienen todos los miércoles, han invitado las parejas que quieran venir de cualquier lugar todos los miércoles a partir de las seis de la tarde. Luego tenemos una vez al mes la formación, por cierto, será mañana, de Amores Leticia, ¿sí?, poco ir estudiando este documento en el Maestero del Papa Francisco, y tenemos también la formación de algunas parejas que serán misioneras dentro de la parroquia en una misión que arranca el próximo mes de octubre hasta el mes de diciembre, en torno a estos 100 años de la diócesis y 70 de la parroquia. Digamos este como el antecedente, esto ha dado pie a que en medio de las formaciones haya salido la necesidad de conocer, de formarse sobre la ideología de género. Este pasado sábado tuvimos la participación de 220 personas en físico, es decir, con presencia acá en el Colegio del Carmen, y 150 vía, digamos, vía internet online, ¿no? Bueno, y sin contar, padre, disculpe, y sin contar los que están escuchando Radio Natividad, porque ayer pasamos la primera parte, hoy estaremos reproduciendo también esta segunda parte de lo que se vivió allí en el Colegio del Carmen, y hemos tenido bastantes impresiones, Abraham me pasaba toda la información de la mensajería, de la gente que quiere los capítulos completos en uno solo, entonces, bueno, hemos tenido en realidad buena sintonía, y sobre todo, pues esto, la necesidad de formarse como laicos comprometidos, o sea, como católicos, y las herramientas que está dando en este caso el licenciado Alexander Segarra, sobre esto, sobre la ideología del cuerpo, de género. Hemos entrado en contacto con Alexander, que es un licenciado en teología, agresado del Instituto Universitario de San Tomás de Aquino, y en su tesis de licencia, precisamente en teología, hizo este trabajo de la teología del cuerpo, y fue descubriendo un poco la respuesta que esto da a la ideología de género, por eso, digamos, este primer taller formativo, que gracias a la oficina, quiero agradecer también en su persona, en la oficina de prensa de la diócesis, la posibilidad que hubo de grabar, porque esto no se quedó acá en los 220, los que pudieron tener el contacto vía online, sino que también, digamos, cada persona que tiene el material lo ha multiplicado a través de sus redes sociales, es decir, que hemos llegado, por cada, 220 por cada persona, hemos llegado a 5 más de cita, que a más de mil personas. Gracias a Dios. Más los que lo escuchan por Radio Natividad, más los que se unen al canal de YouTube de la diócesis, pues, digamos que el material ha llegado a muchos más, y eso gracias también al trabajo que ustedes, como jefe de la oficina de prensa realizo, y quiero agradecerle también este gesto. Hablar de lo que viene ahora. Eso, vamos a hablar sobre la teología del cuerpo, ¿quiénes van a participar? Es una respuesta que el Magisterio de la Iglesia también ofrece, y la ofreció San Juan Pablo II a lo largo de 219 catequesis, de 1979 a 1984. El Papa, en base a una experiencia que ella tenía como obispo, luego la coloca como Magisterio y la presenta a través de su catequesis todos los miércoles en la Audiencia General, y esto, pues, crea todo un contenido interesante sobre la teología del cuerpo. ¿De qué se trata? Pues, una respuesta antropológica, ¿no? Esta teología del cuerpo da una respuesta antropológica, que es la antropología, pues, una ciencia que estudia al hombre. ¿Y qué quiere responder? Pues, quiere responder una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos a diario. ¿Quién soy yo, no? ¿Quién soy yo? Y esa respuesta, el Papa, pues, la da desde tres ciclos, ¿no? Tres ciclos importantes. Un primero, el primer ciclo que es el hombre originario, es decir, ¿de dónde vengo? Luego, en un segundo ciclo, el hombre histórico, es decir, ¿dónde estoy? Y un tercer ciclo que se llama, sería el hombre estatológico, ¿hacia dónde voy, no? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? Estos tres ciclos, pues, dan, digamos, el pie a dos ciclos más, que es cómo el hombre se realiza como persona, cómo el hombre puede ser feliz, que es la búsqueda de todo hombre y toda mujer. Bueno, el Papa presenta dos líneas, el celibato y la virginidad, y el matrimonio. Y todo esto es fundamentado en lo que es la vida humana o la reproducción. Ciertamente, en el matrimonio a través de la reproducción biológica, pero también el celibato y la virginidad, en este caso la consagración, a través de la paternidad y la maternidad espiritual. Entonces, un poco este es el, digamos, el contexto de cinco temas que se van a dar. ¿Qué día van a ser? Pues dos días, sábado primero, todo el día de ocho de la mañana a cinco de la tarde, y el día domingo de ocho a doce del mediodía. ¿Qué deben traer? Bueno, para el día sábado, todos deben traer su almuerzo. Cada quien debe traer su almuerzo. Aquí le daremos alguna merienda, y para eso necesitamos que puedan traer una colaboración de diez mil pesos por persona, para que puedan, pues, nosotros poder cubrir un poco lo que es toda la logística de este sábado y este domingo. El domingo se finalizaría con la Eucaristía a las once, ¿no? Así que aseguramos la Eucaristía a las personas, que vienen también, y tenemos la posibilidad en esta, digamos, en esta actividad de poder encontrar también una respuesta a, pues, a la, digamos, a la ideología de género, ¿no? Una respuesta desde el plan de Dios. Claro. La invitación para todos, tenemos, para todos, pero tenemos solamente, vamos a trabajar con cien personas. O sea, el cupo es cien, ¿no? El cupo es solamente cien. Bien, ¿quiénes van a...? Padre, escuché el sábado pasado que habían dicho que solamente las cien personas que se inscribieran podrán participar. Sí, la inscripción es vía online. Digamos, a través de... Seguramente vamos a pedir el favor a ti un poco para que puedas, a través de una nota, poder colocar el link o en la misma oficina de prensa. El link para que se inscriba. Ya está rodando porque, gracias a la pastoral familiar de la parroquia, pues, las personas que vinieron se dividieron por grupo. Hubo un trabajo muy interesante aquí de trabajo de grupo. Y cada, digamos, cada pareja que lideraba el grupo tiene todos los datos, o en este caso el teléfono y el e-mail de esas personas. Ya a esas personas se les envió el material, tanto el material de reproducción de aquel que utilizó Alexander como el link para la inscripción. Sin embargo, las cien personas que se inscriban son las que participan, pero deben ser los dos días, ¿no? Algunos han llamado, no podemos ir solamente el domingo. Bueno, pues, no podría ser en este caso porque perdería los cuatro primeros ciclos. Entonces, la idea es que se dé todo el material que pueda tener, porque es una aislación, es algo consecutivo y necesita, pues, para poder escuchar el domingo, necesita comprender el sábado. Entonces, un poco esa razón de metodología y de contenido. Entonces, quienes quieran escribirse a través del link, los cien primeros que se inscriban. Y bueno, adelante, aquí estamos esperándonos en la parroquia del Carmen, aquí en Iglesia en Concordia. Claro, y sobre todo entender esto, la teología del cuerpo para tener herramientas y bases para poder defendernos de esta ideología de género que, sin permiso, se está imponiendo en todos los medios de comunicación, en nuestra sociedad y en nuestra propia cultura. Padre Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros. Interesante esta invitación que nos tiene para el primero y dos de octubre a este taller de retiro, podríamos decirlo, sobre la teología del cuerpo. Padre Johnny, ¿últimas indicaciones? Bueno, primero que todo, pues, agradecerte a ti la oportunidad. Seguimos contando con estos enlaces a través de la oficina de prensa y tu trabajo comunicacional. Invitar a todos los que quieran participar. Tendremos otras actividades, consecuentemente iremos avisando. Y bueno, lo importante es formarse, y no solamente formarse, sino también comunicar lo que se ha recibido, ¿no? Como el Señor nos dice, nos quedamos discípulos y luego misioneros, anunciando lo que hemos escuchado y lo que hemos visto. Bueno, feliz día para todos y que el Señor nos bendiga. Amén. Recibimos esa bendición del Padre Johnny Zambrano, vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen, aquí en la Concordia de San Cristóbal, extendiendo esta invitación a todo el pueblo de Dios. Recuerden este taller retiro sobre la teología del cuerpo. Qué interesante. Es el conocer verdaderamente para poder mirar a los otros y puramente mirarnos a nosotros y conocernos y sobre todo también ir perdiendo todas estas ideas de la ideología de género que se está imponiendo en nuestras sociedades.